El partido de los seguidores, el estado de Alfero Víctor Ríos, en alto de Cesaría Segura Colombo, apareció Vivert, con la magia que tiene el pie, con el carnero, Nacional pasa en el partido, volvió la tarde de Vivert, Nacional un gozo, Juan del Cero, Vivert, con la cariña de pie. Y un poco de amor, Vivert, en la tarde del Prado, una gota de perfume romántico, el número 10 de Nacional, apareció, una bola bárbara, la colgó Tabaré Vivert, el número 10, con gotas de perfume romántico en el Prado, y la Nacional, 1 a 0 sobre Wanda se le diera. Fútbol vivo, y un fútbol como dos. Gol número 33 de Nacional en el Campeonato Uruguayo, primero de Tabaré Vivert.